Enseñemos a los estudiantes a manejar sus niveles de estrés. Hoy día es una pandemia en sí. El estrés, la ansiedad, la salud mental. Sin embargo, hay herramientas que les pueden ayudar muchísimo a relajarse. Y estas herramientas son muy fáciles, como cuáles? Pueden ser la respiración. Si enseñamos a nuestros estudiantes simplemente a respirar, les va a cambiar hasta su enfoque. El poderse enfocar en clases les va a cambiar el humor, les va a cambiar la ansiedad, les va a cambiar el tema emocional. Vamos, que van a poder tener estas herramientas para poder estar bien y capaces. Que eso es al final del día lo que queremos lograr. Estas herramientas son muy fáciles. La respiración, repito, es una de ellas. Pero también la meditación. No nada más es el tema de ejercicio que sí es importante, pero para de verdad poder relajar el sistema nervioso central, se necesita respirar o meditar. Enseñemos a nuestros estudiantes a hacer contacto con ellos mismos. Les va a cambiar la vida.